Que nuestro equipo ha tenido mucha mejora a lo que es el torneo pasado, a este inicio, tuve muy mala fortuna el día de Jaguares, pero el equipo ha mostrado buenas cosas, muy buenas intenciones, muy buena intensidad y el sábado pues el equipo tiene que dar el extra porque somos locales, esperamos también el apoyo de la gente, que presione, que presione al árbitro, que nosotros dentro de la cancha pues tenemos el compromiso de salir a hacer un partido muy inteligente donde podamos sacar tres puntos. ¿Estás listo? ¿Está listo Cardacio? ¿Está listo Chará? ¿Qué vamos a ver en comparación de lo que fue el primer partido ya con ustedes ahí en la cancha? Pues bueno, hasta ahorita nosotros seguimos trabajando para seguirnos conociendo porque ellos no estuvieron prácticamente en la pretemporada, es un equipo que tiene nuevos jugadores y todavía estamos en ese proceso, pero la verdad que no tenemos tiempo, tenemos que jugar y yo creo que la incorporación de ellos nos da mucha fortaleza y son jugadores que han tenido un recorrido importante, que algunos de ellos ya jugaron en México y que vienen por su revancha, así es que hoy es una buena oportunidad para que ellos la aprovechen y que puedan crecer junto con nosotros aquí en Culiacán. Cholos, ¿qué te dice Cholos? Es un equipo que ya lo vimos jugar en algún amistoso en el partido de la primera jornada y es un equipo al cual si se le juega inteligente se le puede ganar. O sea, estamos pensando en sacar tres puntos, en no preocuparnos tanto por el rival porque si bien somos casi equipos hermanos, pues a nosotros eso no nos interesa tanto, nos interesa que tengamos un buen funcionamiento y que las cosas salgan a nuestro favor el día sábado. ¿Duelo especial para ti por ser de Tijuana y fuiste campeón ahí en el equipo? Sí, sí hay un sentimiento con esta institución, hoy realmente no quedan muchos de los jugadores de aquella época, pero bueno, es mi ciudad, además hoy me debo a Dorados, estoy defendiendo los colores a muerte para que este equipo pueda hacer cosas importantes, no nada más la salvación, sino que pueda ser una historia en la cual todos hablen de ella y estamos preparados para eso, por eso hemos trabajado y para eso estamos hoy, para que el próximo sábado saquemos tres puntos y podernos enfilar y seguir metiendo presión a la gente de abajo también. ¿Cómo trabajar el partido? Miguel Herrera se caracteriza a los equipos de él porque les gusta ir mucho al ataque y a veces se quedan desprotegidos abajo, ¿cómo trabajar ese partido? Yo creo que Miguel ha aprendido conforme a los años y su experiencia y no regala ya nada, o sea, su juego como local pues muchas veces deja mano a mano, hoy no creo que sea, hoy creo que va a ser cuidadoso, hoy no puede regalar nada, ellos también están metiéndose en problemas en la porcentual y la idea de ellos por supuesto como nosotros es ganar, entonces el que trabaje mejor el partido, el que sea más contundente y más constante dentro del terreno de juego pues va a ser el victorioso.